Vale, aquí en principio no llega. La tenemos chungo, ¿vale? O sea, este tío... Tendríamos que lograr un turno, pero no se está centrando en ti, me está presidiendo a mí. Vale, conociendo como conozco a la Teta, tenemos que... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me he tomado! 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 ¡Llega lo justo! ¡Hay que moverse en la contraria! ¡Llame la contraria! ¡Por poco no me lo está! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Viveles a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a Arquendodo a Origen! Encontramos con la serie donde estábamos el último día. Y ya, como podéis escuchar, tenemos ahí a Black Titan acosando, haciendo algo, porque está atacando algo, no sé el qué. Es como que hemos escuchado un puñetazo de él, que sé que todavía no le estábamos, ¿vale? Por cierto, recordad, tenemos el Sorto de Stangaming. Bajo descripción del vídeo tenéis el enlace arriba del todo. Por participar en el canal del juego que tú quieras. Abajo, tío, Sorto de Stangaming, no lo dejéis pasar. Y bueno, el Black Titan, algo le está atacando a Black Titan porque le falta vida. Pero ahora, el que le está atacando, no lo sé. Vamos a ir para allá. Porque le falta algo de vida a Black Titan y con algo se está pegando. No encuentro a Arwin, ¿vale? La clave es encontrar a Arwin, que es la que tiene la placa del Black Titan, que el otro día... ¡Oh! ¿Dónde va este? Va por mi base antigua. ¿Por qué está por aquí? Taco V, munición... ¡Eh! 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 ¡Está atacando! ¿Qué es Arwin? ¡Es Arwin! ¡Arwin! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí en la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Espérate, espérate, voy para allá. Voy para allá. ¡Ten cuidado! ¡No deja de perseguirme! ¡Ya! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya! ¡Encima se me buquea el Teca ahora! ¡Genial! ¡Tengo que quitarme los pantalones y quitarlos, tío! ¡Tengo que activarlos! ¡No, pues, 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 muy buen plan! ¡Lo has hecho pasar por el medio del portal, ¿sabes? ¡Genial! ¡Es un plan magnífico! ¡Mira! ¡Dónde está! ¡Oh, el bicho fácil! ¡Me puteo, ¿sabes? ¡No, pues, pues, Mike! ¡Hay muchos sitios para... No olvides ahí, ¿dónde está tu... Tu historia? ¿Y ahora qué? O sea, que... ¡Vale, vale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vale! ¿Dónde está? Está en el pasillo. Se ha metido en el pasillo. ¿Vale? ¿Dónde está la puerta del portal? ¡Hay que sacarlo de ahí ya! Vale, escúchame. Vamos, vamos a... Vale, te está siguiendo a ti. Vamos a sacarlo. Vamos al pasillo con el... ¡Pero, espera, tío! ¡Viene para acá! ¿A dónde va? ¡Está atacando el portal! ¡Está atacando dónde está el portal! ¡Hay que sacarlo de ahí ya! ¡Ya! 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 ¡Como me va a romper el portal, hemos liado! ¡Qué! ¡Mira! ¡La idea que ha tenido! ¿Sabes lo que te hace? ¿Dónde está el portal? ¡No fastidies! ¡Voy con Arvin, tío! ¡Ves que no piensan! Vale, hay que moverlo de allí como sea. Vale, la tenemos encima. Esto es gastar munición para nada, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Muy se ralentiza esto cuando ataco así! Mejor así, mucho mejor. Así conseguimos atraerlo. ¡No sé si me escuchas, pero llévalo a la playa! ¡Hay que llevarlo a la playa! ¡A la playa! ¡Hay que dejarlo de aquí! No sé si me está escuchando. Está atacando algo en el suelo. Vale, está ahí, está ahí Alwin. ¡A la playa, tú! ¡A la playa, a la playa, a la playa! ¡Viene para acá, viene para acá, viene para acá! ¡Cuidado, cuidado con la jornada! ¡Uh, que se te da! ¡Tengo cuidado, Lucas! ¡Uh! ¡Vamos! ¿Dónde está? Lo he perdido de vista, lo he perdido de vista. ¡No, no! ¿Qué es esto aquí? ¡Mierda, Carlos! Sácate como me dibujo en un momento. ¿Dónde está, Arwin? Está el de atrás, aquí al lado. Vale, escúchame. Está mi león, está mi león, no se entera. ¡Arwin! Izquierda, 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 izquierda. Vamos a seguir la playa hacia el pico. Ven. No, no se entera, está indo a lo contrario. Hacia el otro lado, Arwin, así. Al otro lado, eso, 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 eso. ¡Oh, Dios, lo tengo encima! ¡Uh, jornada que casi me da! Vale, lo estoy trayendo para donde toca. Perfecto. Diré, ¿para qué lo lleva para allá? Porque aquella zona es la más alejada de allí. En un momento dado, nos podemos meter en el agua. Podemos hacer algo y escondernos, ¿sabes? La cosa es alejarlo de la zona del portal. Nosotros, así. Pero bueno, que está troleando la tetans. Lo troleamos, pero es que no podemos, o sea, no es cazarlo. No podemos hacer nada. Vale, vale, va perfecto. Mira, ahí está Arwin. Vale. Está ahí atacando como si fuese, me siento como si estuviese atacando como mosquito, ¿sabes? ¡Buah! ¡Vamos! Ha quedado ahí colquedadísimo el fuego. ¿Dónde está Arwin ahora? Está perdido. No, la veo, no sé. Está ahí, está ahí. La veo allí. La vemos allí. Vale, viene, 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 viene para acá. Perfecto. Seguimos. Bien. Vamos. Ah, nos está siguiendo perfecto. Hay que seguir, hay que llevarlo al extremo de la playa. ¿Me entiendes? Al extremo de la playa, tú. De acuerdo. Vamos. Ahora, vamos. Vale, estamos aquí en el extremo de la playa. Vale, ahora la cosa es, ¿qué hacemos con este bicho? Lo tenemos aquí en la playa. Pero ahora tenemos que conseguir alejarnos de él y que no perseguirlo. Y con el teléfono es un problema. Sí, lo sé. Pero que con todo se la espanta, ¿sabes? Cuidado, cuidado, que está muy cerca, está muy cerca, cuidado. ¿Por qué te quedas tan cerca? No te ha dado el punto de milagro. Vale, escucha. Súbete. Vamos a subirnos aquí arriba. Creo que no llega aquí arriba, creo, ¿eh? Yo creo que aquí arriba no llega el Titan, sí. No puedo que no llegue aquí, en esta torre, vamos. Yo creo que altura no tiene para llegar. A ver si se teleporta encima y me deja tirado, ¿sabes? Pero aquí no podemos quitar bien, aquí tenemos este hueco. Aquí no llega. Vale, aquí en principio no llega. La tenemos chungo, ¿vale? O sea... Este tío... Tendríamos que lograr un turno, pero... No se está centrando el team, está presidiendo a mí. Vale. Vale, conociendo cómo conoce a Plateta, tenemos... Cuidado, 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 cuidado. Me voy a tomar... ¡Oh, casi bien! Llega lo justo, hay que moverse en la contraria. No es la contraria. Por poco no lo notas. Vale, vale, aquí, aquí. Aquí no nos llega. Ponte en la contraria y esto, ya está. Joder, qué mala hostia tiene. Mira, ahora voy a intentar dar la vuelta otra vez, ¿sabes? Hay que estar atento. ¿Dónde va? ¡Grande sí el cabronazo! Es que en la hostia... Vale, escúchame. Hay que buscar algo que lo distraiga. O sea, adquiere la esencia, pero si encontramos algo con lo que se distraiga, casi mejor que mejor. ¿Qué nos distraemos? No lo sé. ¿Se cargó cabezona? ¿Tu mochila no estás en caso? El otro día cuando estaba con Shilon, había Rodanes. Si encuentro a Shilon, por lo mejor podemos acelerar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La contraria, la contraria, la contraria, la contraria! ¡La contraria! ¡Oh! ¡Joder! ¡Casi te da, loca! ¡Madre mía! ¿Por qué te metas feita? ¿Tiras tú como si cancha y se teleporta aquí arriba? Ya, ya. Esa es la cosa. Es lo que estoy pensando. Tenemos que pensar algo rápido. Podemos quedarnos mucho tiempo. A ver, aquí no podemos hacer nada. Aquí estamos atados. Tenemos que pensar algo. ¿El qué? Ya, ya. Está súper cabreado. Joder, no hace falta que lo diga, ¿sabes? Vale. Vamos a llevarlo... Es que aquí... Es que claro, pensé y dije aquí si lo pusiera... ¡Celeca, muérete, muérete, muérete! ¡Tu, tu, 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 tu! Están dos vueltos alrededor del Pilar. Vale. Sí, lo sé, lo sé. Eh... No tengo ni idea que hacer ¿Qué está ahí al lado? ¿Qué está ahí al lado? ¡Al lado contrario! ¡Al lado contrario! ¡Al lado contrario! ¿Qué está allí? ¡Se te da! ¿Tú te vas a ver dónde estoy yo? Me parece que sí Ha sido de frente hacia él, ¿vale? Un poquito más te tuestas Está en el suelo, tío Joder Está aquí Mira, lo mirado está aquí ¡Eh, chulo! ¡No llegas, eh! ¡Pringao! ¡Me tienes hasta las narices! ¡Vale, vale, vale! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Un poquito más! La cosa es Si esto es la paranoia que dijiste el otro día ¿Este blate también es el mismo que el nuestro? ¿Es otro? Ya no lo sé, ¿vale? ¿No? Estoy muy confundido ahora mismo Lo único que sé es que necesitamos activar ese portal y salir de aquí cuanto antes Ya Vale Tengo una idea Mira Si es el mismo Black Titan y le toco las narices vendrá por mí ¿Vale? Así que voy a intentarlo chulear voy a intentarlo atraer y cuando él me siga a mí te alejas tú y te vas al al donde que este tío nos está trolleando Ten cuidado que no lo veo Ten cuidado que no lo veo lo he perdido de vista y está muy callado Mira lo que cabronazo Estaba ahí escondido, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver Voy a intentarlo picar Si lo pico y tú te haces tan loca que ataque arriba pero no te pégate al bordecito Anda Lo voy a picar Si me sigue a mí No se está escuchando Se ha quedado quito para escucharnos Es un pedazo de Escúchame Pues eso Yo lo voy a intentar picar Si él me sigue te vas y te metes en la cueva ¿Vale? De los guardianes Y activas lo del portal lo que sea Yo voy a intentar Si no me sigue nos jode fastidiamos y habrá que pensar otra cosa ¿Vale? Así que Sé que me estás escuchando espabilado que te has quedado muy callado Es que el tío es muy listo Bueno, voy a eso Voy a intentar lo mosquedad Tú quédate aquí Si ves que me sigue ya sabes Oye Manito ¿Te acuerdas de mí? Eh, sí Ya sabes quién soy, ¿no? Ala Mira cómo estás metido en la piedra Te gusta comerte piedra ¿No? Por lo que veo Ala Hola Sí, sí, sí Ala Míralo Ahí Vaya Si se que se acuerda Vamos Vaya Vamos Vamooos No me sigue, tío Espérate Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos más azul Vamos a bajar un poquito más Ahora sí, ¿no? Ya, 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 ya Me sigue Oh, que sí me sigue , está al lado Vamos Vamos vale 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 yo voy a bajar más aparte que listo cuando estoy así si no bueno tiene el suelo si no claro porque sabes que aquí no vuelo ala ostras como corre algo que rápido es tira 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 menos mal que tengo el tic menos mal que tengo el tic uy como va es igual que de rápido que yo no te pesa el culo black titan que lo sepas no me puedes pillar o tampoco tengo que hablar demasiado no tengo interfacción no sé lo que le pasa a mi equipo no lo he perdido ahí vamos a disparar ahí que sepa que esté aquí eso es estoy gastando muchísima munición pero lo que hay y luego la munición que se me ha agotado ahora sí es ahora sí recién ahora sabe que esté aquí delante vamos las onillas que vienen que no me piquen topleura todo en la estamina luego los mantis lo tengo atrás 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 y me atacan una piedra yo perfecto vale está vale vale lo he perdido vale viene 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 para acá maldita sea necesito encontrar algo tío con lo que se distraiga necesitamos encontrar algo para que me deje en paz hostia que está detrás mía porque no he apretado tanto no he apretado tanto en un momento no puede ser cuidado 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 que usted tiene que acelera un montón no puede ser no puedo no puedo mirar para atrás acelera que no hay nada tío ni un cochila ni nada tío 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 vale ya que hay un cuadritos cuidado 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 oh aquí hay rex cuidado hay mucho rex que sepas que es jurásico vuelo 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 vale tengo que volar tengo que volar tengo que volar vamos 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 está aquí oh hostia está al lado eh está al lado ha aparecido oh perfecto ha salido Rodan ha salido Rodan del otro día lo tenemos ahí está en el Redwood igual que el otro día vale y que se está pegando con él y que se está pegando con él que es el momento como se esté pegando con él lo hemos hecho se está pegando con él lo han enganchado de hecho mira Rodan se ha quedado ahí bueno 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 eso no es nuestro problema se están pegando los dos ¿no? ¿o no? ¿qué están haciendo? lo que sea oh cuidado que viene para acá está entretenido es el momento vale se han entretenido los dos perfecto es el momento de coger y decir hasta aquí que estamos aprovechamos este momento vamos 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 a la cueva de los guardianes vamos a la cueva de los guardianes a ver qué hacemos ahora cuál es la siguiente parte del plan la titan que está entretenido no sé el tiempo que se va a entretener ahí pero mientras eso dure lo tenemos hecho aquí fue de los guardianes vamos para adentro vamos para adentro de la cubita Arwin Arwin ¿qué tal? ¿lo fuiste a quitar? estoy aquí ¿no? diría que sí bien bueno aquí está el Torín ya 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 ¿el Torín de aquí también es simpático o agradable y amoroso o cómo va el tema? no te disparé ¿no? es el mismo es igual es alucinante no cambiará tengo más nada para dispararte así que agradecería que no hables mucho oye oye es un poco malo ¿sabes? lo necesitamos ¿o se verá? oye si no me lo acabo vale vale ah bueno sí disculpa vale ahí adelante suerte configurándolo igual como que está pasando vos estabas muerta vos la mataste no importa no no importa pero que como que yo la me va ¿de dónde viene? ay explícale tú que a mí me da esta pereza va es una historia larga va pero digamos que venimos de un mundo igual a este pero algo así como otra realidad si te vale esta explicación ¿tiene algo de sentido teniendo en cuenta que estás viva? que no que es una zombie que se quite el casco que se quite el casco que no nos fiamos es una zombie los viajes en portales no lo hicimos toma con eso vas a poder activar de nuevo el portal el portal sí no no tiene demasiado sentido esto algo tiene que haber causado esto algo en particular pero eso te iba a decir el portal no sirve para nada es lo que necesito saber pues tuvo que haber un evento catastrófico que creara una realidad alternativa sí lo hubo básicamente el mundo al que fuimos se destruyó el black titan mató a todos los titanes y el mundo explotó a ver explotar explotar eso no lo sabemos eso te lo estás inventando tú porque sí o sea sabemos nosotros cruzamos el portal cuando el black titan se estaba pegando con Godzilla el Godzilla grande el gigante y salimos acosconados a 3 pero no se cargó el king titan pero no se cargó el king titan eso no lo vimos tampoco no sabemos lo que pasó en verdad todo el mundo ya te lo decimos nosotros no todos los mundos tienen un king titan que los protege ya pero escúchame y si no fue el king titan y si fue el Godzilla que provocó ese efecto un golpe nuclear de esos chungos que tira o una paranoia de esas o sea que realmente no sabemos lo que pasó cuando cruzamos el portal pues sea lo que haya sido fue un golpe de energía muy grande que alteró el espacio de tiempo así que eso fue lo que al menos tengo la teoría de que fue lo que nos trajo aquí por cierto además de que seguramente el portal del que vinimos está destruido ya si ya eso estoy seguro pero activar el portal como eso no va a funcionar entonces como hacemos que pase exactamente lo mismo para volver a donde de donde somos esa es la que tenía que preguntarte antes de todo ah ya siempre tan sutil no sé tenemos que causar un evento similar exactamente que va a provocar que tú palmes entonces técnicamente yo no debería estar vivo técnicamente este mundo no debería existir técnicamente me gustaría que este mundo no exista las cosas no están nada bien acá además no me puedo comunicar con nadie fuera de este mundo lo que me da entender que yo no debería existir pues está aquí delante mía macho y ya las cosas no son tan simples bueno ya he visto suficiente en este mundo me parece bien revéntalo revéntalo todo da lo que tengas que hacer activa el portal y vámonos yo perdón vos sos el que el que puedes llamar al black titan a gusto así que afuera está la puerta está allí excelente me encanta que seas tan cooperativo necesito que mate a nuestro titan del bosque no mentira lo mataste vos que yo no lo he matado que no te enteras que no soy yo que es otro bueno pasé un par de horas peleando con vos ayer así que no es una situación cómoda para mí ya es era un poco después de un montón de tiempo lo he conseguido sacar de sus casillas aunque sea otro me siento bien ay por dios si si es verdad es verdad que hay que colaborar voy a configurar el portal completamente voy a buscar algún tipo de registro de la explosión o lo que sea que haya pasado ustedes dos que no deberían estar acá vayan y consigan que el black titan bomba algo eso me va a ser muy difícil lo sé tu colaboración Thorin siempre está en colaborativo voy a morirme así que no sé qué más esperas yo ya me morí y acá estoy si ya todavía dudo si no estoy escuchando voces por favor oye que me ha echado que me ha echado de aquí que me vaya dice hay cosas que no cambian sin importar la realidad en la que estemos no ya si tonto es en todos lados joder madre mía que tío más borde antes de salir cuál es el plan que hacemos con el black titan lo primero que esta cueva está distinta cuando entramos la otra vez había otros edificios de otras cosas y ya no están con cual ya me parece raro nada me sorprende ya de hecho eso no estaba allí y si te das cuenta los cuerpos de los titanes no los veo yo en el ámbar es cierto pues los titanes vivos no están no lo no lo siente el mundo así que en teoría si el black titan encontró el cadáver del titán del bosque el otro día solo falta que aparezca el king de este mundo porque considerando que el mundo no se está destruyendo debe haber un king que lo esté protegiendo pero 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 si el titán del bosque me lo he cargado yo como ha dicho este en lombreras el king titan no ha absorbido esencia por lo cual no pasa nada me lo dijiste tú lo sé lo sé pero no me escuchaste lo que te dije el otro día se puede haber comido la esencia igualmente ¿sabes? pero tú no le has absorbido la esencia estaba más seco que un palo pero tú no le has absorbido la esencia espera 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 estoy presintiendo titán si el black titan está allí a la izquierda no 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 un titán creo creo que es un titán del bosque el bosque está muerto no 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 ven sígueme uy esa se ha mosqueado mucho vale seguimos a ello no sé dónde va dice que presenta todo el bosque abelisco verde abelisco verde abelisco verde mira el bíblico como está encarando a los cargadores vamos va tiene que estar allí el titán entonces va para allá va para el abelisco verde Está ahí, está ahí, está ahí Lo veo, lo veo, lo veo Se lo va a cargar Es justo lo que necesitamos, tú Vamos He perdido algo, yo no se lo está No tengo ni donde está, sí, sí, la tengo aquí Ya la veo, me está siguiendo Bueno, ahora no puedo dar por ella Pero se van a pegar de palo los dos Se van a pegar de palo los dos Y eso nos viene genial Vale, pues esto es lo que necesitamos Mira, el titán del bosque va hacia él No, bueno, no me voy a meter, lo voy a dejar Que no dice, sí, que no viene bien Buah, se lo ha cargado Luego han shoteado del tirón Vale, pues esto es justo lo que necesitamos Escúchame Pero esto es justo lo que necesitamos Ahora la cosa es Al matarlo él Le absorbe la esencia, ¿no? ¿Qué es? ¿Y ahora qué? No lo está aguantando Supongo que Sale de King Titan De momento no De momento Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? Sí que ahí está ¡Oh! ¡Viene! Pues escúchame Pues este es el momento Porque si viene, este es mamadísimo ¡Uf! Vale, vale ¿Y ahora qué? Escucha Creo que Se están pegando Vale, se están pegando los dos Vale, empieza a bajar la vida del King Titan ¿Dónde está, Serubit? Vale Empieza a bajar la vida del King Si el King muere Es cuando tenemos que estar cruzando el portal, ¿no? Exactamente Vale, espérate Vamos a ponernos aquí Creo que estamos Vale Estamos a distancia Bien, todavía Vamos Tenemos que conseguir que eso Le está bajando la vida Vale, perfecto O sea Tenemos que esperar a que este baja ¿Y en qué momento cruzamos el portal? Pues Cuando le quede tener la vida o así Y salimos con patas Vale O sea que este mundo se va a tomar viento Así es Genial ¡Oh! 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 ¡Loca! ¡Loca! ¡Que nos da! ¡Que nos da! ¡Que nos da! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Que nos da a nosotros el King! ¡Que no conoce a nadie! ¡Se le ha ido la olla! ¡Casi nos mata! ¡Casi nos mata! Ya está bajando la vida ¡Nos vamos! Sí, sí, sí Nos va a dar uno Y como nos mate uno en este momento Verás, tú lo vamos a liar Vámonos al portal Vale, ya tiene la vida a la mitad Oye, el King la aguanta un montón al Black Titan O sea, hay una diferencia impresionante O sea, aguanta también muchísimo Lo que pasa es que parece que no tiene forma de derrotarlo, ¿no? No es un King normal Y bueno, la dejamos ahí la batalla Tenemos que estar listo en el portal Y dice ¡Joder, quiero ver la batalla! No puedes verla, tío Tenemos que estar colocados para el portal Para cruzarlo Para cruzarlo justamente en ese momento No hay otra forma Vamos Ahí está Arwin Está entrando justamente donde los guardianes Vale Vale, el portal está El portal está Ahí está Tommy Vale Lo consiguieron Bueno Sí A King Titan le queda un tercio de vida para morir Ok Tienen tiempo Sí Buen viaje Entonces solamente tenemos que cruzar el portal, ¿no? Justo en el momento que explote O un poquito antes Exactamente Sí Pues gracias y nada Suerte, ¿sabes? Suerte, ¿sabes? Dice Ah, tu chuteza Quería, nada de esto importa, así que Ya, ya Hostia, que la vas a pichar ¿Por qué no se viene con nosotros en el portal? No, no soy un gran fan de verme a mí mismo Ya, no, yo tampoco Si es que, no, en verdad dos torings, uff, te imaginas Ana, mejor muérete aquí Es conflictivo especialmente porque es a Goku Sí Bueno, escucha, Arwin Que le queda poquísima vida, ¿vale? Tira, 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 tira Espérate, espérate, espérate Vamos a esperar un momento a que esté más al límite Porque estoy viendo que le cuesta un poquito bajar ese último trozo Atenta Ahora, ahora, vamos, 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 vamos Tira, 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 vamos, vamos Pues... Está apagado Ya está apagado ¿También? ¿Qué pasa? Sí, estoy viendo un fantasma Oh Ya lo concluido Perdón ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tuvieron trabajar? ¿Se ve? ¿Tres? ¿Llevan cuatro días en el Ether? ¿Qué pasó? ¿En el qué? Tuve que reconfigurar el portal Tuve que volver En la nada sería No, como que la nada ¿No podrían recuperar su forma? No, hemos estado aquí Pero bueno, en un aquí Tenemos una especie de realidad alterna muy extraña Sí Una realidad alterna muy extraña Ok Probablemente estuvieron alucinando No, no, era muy real Empeñamos con el Black Titan Con Titanes y toda la pesca Y Cabezona murió y todo, en fin Y esto estaba destru... Es que, ¿cómo habéis construido esto tan pronto? ¿Tanto duró un viaje en un portal? Fueron como dos semanas Primero se fueron Después algo salió muy mal Porque el portal prendió todas las luces posibles Y después estuve cuatro días tratando de que volvieran Llevó cuatro días tocando el portal Recién ahora logré sobrecargarlo para sacarlos ¿Qué pasó? No, 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 lo hemos sobrecargado nosotros Ella ha quitado una placa Black Titan Y lo hemos arrancado desde el otro lado Nosotros Eh... Ok Respiren profundo Sí Llevan cuatro días sin forma corpórea Llevan cuatro días desintegrados adentro del portal Llevan cuatro días, muy probablemente, alucinando De manera conjunta O sea que todo lo que vivimos en el último mundo fue una alucinación Sí Muy probablemente No No sé qué vivieron Lo único que puedo decir es En algún momento El portal Parecía que iba a explotar Parecía que algo terrible pasó Sí, no pasó algo terrible ¿Qué pasó? Sí, mejor lo pregunto No me sorprende Después me vas a contar Ya te contaré Y el portal se sobrecargó Tenía los datos de transmisión de ustedes Pero no podían volver a materializarlos Llevo cinco días Cuatro días, la verdad No sé qué día soy Tratando De recuperarlos Bueno, pues Gracias por el intento Y por traernos de vuelta Por el intento Ok De nada ¿Qué pasó? En el otro mundo Donde estábamos El Lactitan se cargó a los titanes Y salimos a toda pastilla Porque Porque no lo vemos hace un tiempo Sí, se los cargó Ah, sí, gracias Sí Y ante el temor que rompiera el portal de salida O el de entrada Según se vea donde estábamos El Lactitan estaba muy cerca Combatiendo con el Godzilla original De este El que vimos aquí al principio Que vosotros vinierais Vale Y Arwin Trompánico Que cruzáramos, cruzáramos, cruzáramos Y cruzábamos Pero no sabemos qué sucedió en el otro lado Ni qué pasó ni nada Ahí llegamos a otro mundo Y bueno Llegamos aquí Pero estabais todos muertos Y esto no estaba así Estaba todo destruido Tal cual Probablemente A ver Lo que seguramente pasa Es que el mundo se destruyó El portal se destruyó Antes de que termináramos de cruzar Y bueno Vamos a ver lo que pasó Probablemente vieron Lo que ustedes creyeron Que podría haber pasado A ver Espérate Esto hay forma de O sea En el otro Tal los titanes no estaban En los de estos Bueno Aparte que esto está construido Pero Aquí está Ahí sí que está El titán en el hielo El del bosque El del bosque ha muerto El del bosque ha muerto Espérate Que el titán del bosque ha muerto Sí, sí El del bosque se ha retorcido un poco Porque quiere salir Pero Se calma Está ahí, sí Sí ¿Y nada dices? Ok Pues A mí me parece Todo muy normal Por aquí Pero ¿Tú has visto Lo mismo que yo he visto? No, no No digo que lo otro Haya sido una alusilación Digo que Por lo menos Este parece nuestro mundo Les puedo garantizar Que los últimos Cinco Cuatro días Ustedes No estaban en sus cuerpos Estaban flotando En el éter Y tuve que traerlos De vuelta ¿Conectados? Sí Probablemente Probablemente Vieron sus miedos Probablemente Vieron cosas Que creían Que podían pasar Probablemente Vieron muchas cosas Pero Dudo que lo que hayan visto Sea real Ok Eso no me deja Muy tranquila No sé Estoy pensando Estoy pensando un poco En la base Que yo tenía En el volcán Fue Una vez pensé En hacerla Pero nunca la llegué a hacer allí Pensé que no era Un buen sitio La estaba haciendo En una zona parecida Pensé en lanzar a cabezón A combatir con el Black Titan Y nunca lo hice Por temor a que la cascase No es que correr a un batido Pero porque tocó Pero no porque yo quisiese Y la forcé a huir Y allí sí queremos el final Voy Creo que Creo que Comprobar por O sea Entiendo lo que me dices Y te creo Pero quiero comprobarlo Con mis propios ojos Que esto es real O sea Sinceramente Si esto ha pasado En otro mundo Es quien nos dice Que este mundo es real ¿Sabes? A lo mejor Ese torne también Es de mentira Yo lo veo Bastante real Ya, ya, ya Ya Shilom ya pasó Por su comida Así que no creo Que venga pronto Ya No sé Deberían estar dando vueltas Por donde siempre andan Espera, espera Espera Mi cinturón El inventario Es exactamente igual Que cuando crucé El portal Sí, el mío también ¿Es la esencia? Sí La tengo Bueno Algo bueno Ya O sea Charme Yo tengo que mirar unas cosas Para estar seguro Que esto es real Lo que estamos viendo Nos vemos Ya hablaré contigo Para el tema de la esencia Y tal, ¿vale? Te dejo aquí tranquilo Tendrás que aclarar tus cosas Así es Hay un par de cosas Que cambiaron Eso sí Tengo que informarte ¿Qué? Biosim A nosotros no nos molestó Pero Ingen La base En el obelisco rojo Desapareció ¿Será en carga entera? Completamente ¿Los formaron así Por la cara? Vi Me informaron Me acerqué Cayeron cuatro mechs No dejaron nada También me informaron Que los vieron cerca De tu base En el hielo No Me quise acercar Pero Ellos estaban demasiado atentos No pude No iba a viajar La vida de uno De nosotros Te lo puedo decir Un segundo ¿Tienes un telepó ¿Tienes un telepó A mano? Sí No tengo ninguno Vale Veamos esto Esto Configuro como teleporter Sí Es cierto No tengo base Ah Genial Pues Toca empezar a reconstruirse Y a nosotros Le contaré a Torin ¿Qué pasó? ¿Cómo puede sacar un bicho Si hemos cruzado un portal? Lo llevaba en el cinturón Eh Ah Qué tía Vamos a las apañas Y ahora lo sacas ¿Sabes? Es una crack Ah Espera 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 Hola Blue ¿Blue? En el otro mundo Andaba solo ¿Blue? Sí Pues aquí no andas solo No tengo a contestar No habla con la gente Vale Pues aquí no se mueve En otro lado Sí Va con follow Mira Tú la llamas con un sirvido normal Vale Bueno Pues os dejo bien mirar Cosas ¿Vale? Voy a mirar Lo de la base militar Y cómo está mi base A ver si ha quedado algo Nos vemos Mi magia Ah Esa Que cuesta nada hacerlo Gracias Simpático Sí Es verdad He vuelto ¿Me puedes abrir la puerta? Porque no puedo abrirla Me dejase el mando Podría transportarme ¿Eh? ¿A dónde no tienes base? Ja ja Tengo más de una base Listo Alá Adiós Hasta luego De bordes Tío A ver Oye Este es más titisísimo Al momento Tengo Bueno Tengo la pechera entera Pero estoy súper tieso Vamos acercarnos a la base militar Vamos a ver si hay algo allí Sí Perdón Lo que estamos viendo No No me cuadra No me cuadra nada Es que esto del viaje este Volver sin inventario Es una basura Va a tirar del tirón al agua Vale Esta zona de aquí Te reformación No hay aquí Como en el otro mundo Lo que sí que es verdad Es que hay más animales De lo que solía haber Por lo menos ahora A ver si llegó el agua Bueno Me viene bien Porque mira Estoy tirando como de camino Al A donde estábamos En A donde está la base militar Vamos Todos Esto no ha sido real Nada que hemos vivido Entonces Esto explicaría La aparición Del Godzilla Tío Vale Tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer Tengo que comer comida Fetisísima Vale Saco de aquí Listo Aunque se ve Tengo que quitar el hombre Con esto Vamos Se va a caer El personaje ya Tío Vamos 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 a cruzar Vamos Vamos a la base militar Dice que han destruido la base militar Los de Bioshin por completo Vale Voy a tener Voy a intentar llegar Lo rindo normal A donde tengo ya aquí Aquí hay una plataforma Donde tengo un teleport Bueno voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Tengo una idea Voy a hacerme un teleport Vamos a quitar elementos del teleport ¿Sabéis? Es que me falta Necesito hacerme la unitool Aquí la tengo Unitool Y voy a teletransportarme a un generador Para pillar elementos Configuramos como teleport Y hace meter aquí El lado de Ingen mismo Este generador tenía Lo cargué mucho antes de irme Tenía que tener Dos mil y pico elementos Exactamente Bueno este ya tengo suficiente Vale Vale Nos atacamos a la base militar De Ingen Bastisísimo de balas Y tenía un montonazo allí Dice que Biosin Le ha borrado todo Bueno eso coincide Un poco con lo que pasó Al otro lado Lo que pasa es que Allí lo vimos muertos Vale no hay nada Se los han cargado entero Aquí por lo menos Bueno dijo en el obelisco No ha dicho el La zona del No Ha dicho el obelisco No ha dicho el Joder lo diré El laboratorio de la nieve Vale vamos Vamos a mi base Aquí no ha quedado nada Pues entonces mi base Tampoco habrá quedado nada Tendría que pasarme también Por los Por el volcán también A dos maneras Nos pasamos Es que no tengo tele Por allí Qué raro Tío O sea me están diciendo Que todo ha sido Una especie de alucinación Bueno Vamos a comprobar fácil Ahora Si mi base está o no está Sabemos las estructuras Que quedaron ¿Sabéis? Si quedaron Si están las estructuras Es que Es cabezona Es de mi tribu Es de mi tribu Cabezona Hola ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Vale Guay Me alegro verte Oye ¿Y tu nido todo bien? ¿Está todo correcto? ¿No te han atacado ni nada? ¿Sí? Vale Vale Pues te dejo Que te invitan dos cositas Venga Me alegro Me alegro que estés bien Estaba muerta Vimos como lo mató El Black Titan Se ha quedado rara La cabezona mirándome ¿Sabes? Me piro de aquí No sé Estoy un poco pillado Vale No hay que andar mucho más En mi base quedaron Unas estructuras ¿Os acordáis? Está comiendo Ya salió a cazar básicamente Vamos a cruzar directamente Para allá En mi base quedaron Algunas cuantas estructuras Que dejó Quien fuese Que me lo partió Que no sabéis De hecho no sabíamos Quien lo reideó Fue un reideó En mi mente Claro Si esto no ha sido real Sabéis que él dio Todo otro mapa Mi otro yo Quien es el único Que puede reidear De esa forma Matarlos del otro Si partir solamente Un muro Quien partió En la esquina De la base Hace mucho tiempo Cuando entramos Al laboratorio De Ingen De la base militar El edificio central En la visión Que hemos visto Si es verdad Que fue una visión Rompí la misma pared Que yo ayer vi Rota Cuando entramos allí Cuando encontramos Bueno ayer El otro día Cuando encontramos Los cuerpos Estaba rota La misma pared Que yo rompí De verdad Aquí Pero en esa visión También la vi La construcción De aquí La parte Fue exactamente igual Vale Vamos a comprobar Si Bioshin Ha roto Esta parte De aquí Está en mi casa Bueno Ya con lo de cabezona Ya confirmamos Que lo que hemos vivido No es real Pero quiero comprobar Si me queda algo aquí No Aquí no queda nada Llambo runter Lo que yo tenía aquí dentro Me han dejado Como siempre Como hace Bioshin Ni una foundation Ni una luz Ni nada Cero Es cierto Es cierto Vale Pues lo que sí Que me queda todavía Creo Que el que tengo todavía activo Es la casa Cubo Que yo hice Cerca de la jungla Que es esta de aquí La transportamos allí Para ver si está Sí Esta está aquí Esta la tenemos aquí Ok Vale Pues Estoy alucinando O sea Bueno Son los peligros De viajar por los mundos Y el ver cosas raras Y demás Yo creo que se han mezclado Un poco los recuerdos Lo que ha dicho él Lo que ha dicho un poco Arwin Mezclar un poco los recuerdos Colocar las experiencias Godzilla O mis deseos Más bien De hecho Godzilla original Pelé contra el Black Titan Hombre Eso fue irreal Pero Lo que se ha mezclado En los mundos El tema de que El Black Titan Se plaga con cabezona El tema de que Combatir El tema de Los Godzilla En fin No sé Es un poco raro Todo lo que ha sucedido La verdad No sé No sé Lo que es real No sé lo que es ficción No sé Siquiera lo que hemos hecho En el otro mundo Es real ¿Sabes? Lo que hemos vivido Ahora la verdad Es que ya no sé Lo que ha pasado Pero bueno De momento Al principio Parece que estamos En nuestro mundo Hemos vuelto Cabezona está bien Con lo cual Guay Y bueno Creo que todo Ha salido bien Creo Lo vamos a ir dejando aquí Gente Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Nos vemos en un próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima